La playa de Mirtos El contraste de los guijarros blancos y el azul intenso del agua crea un espectáculo realmente fascinante. La belleza de la playa de Mirtos la ha convertido en un popular destino turístico. Los viajeros acuden en masa a este idílico lugar para tomar el sol, nadar en las refrescantes aguas o simplemente relajarse en la suave arena de la orilla. No es de extrañar que muchos consideren la playa de Mirtos una de las más impresionantes de Grecia. Tanto si busca un día lleno de aventuras explorando Cefalonia como si simplemente busca tranquilidad junto al mar, la playa de Mirtos es la mejor opción. Su belleza sin igual y su ambiente sereno la convierten en un lugar inolvidable para visitar durante su viaje a Grecia. La playa de Mirtos La playa de Mirtos La playa de Mirtos